No mames, esa está bien ligerita wey, ahí está Como vieron en el video anterior hicimos un unboxing de la Xbox Series X Estará apareciendo un video por aquí en la pantalla y en la parte superior derecha para que vayan a verlo Aquí tenemos la Xbox Series S, vamos a darle un unboxing, vamos a ver la caja, vamos a apreciar absolutamente todos los detalles Y si te interesa verlo y vivirlo aquí en primera persona, quédate conmigo que enseguida comenzamos Miren esta caja, la verdad es que se ve bien, hubo muchos memes acerca de, pues sí, obviamente la consola, que el estéreo y que la bocina y no sé qué Pero pues en persona se ve bastante bien, le atinaron a la caja Quizás la consola no es el mejor diseño que pudo haber, pero pues en la caja está bastante bien Para que aprecien la caja con un mayor detalle y todo bien, pues les vamos a dejar unas tomas bastante chidas Ya vieron el arte que tiene la consola, vamos a dar un poco del análisis de la caja de la misma Aquí tenemos otra vez las características, como en la Series X, tenemos que alcanza los 120 FPS Lo tiene con un asterisco aquí, aquí no ponen 4K porque obviamente no lo alcanza Ya que según estadísticas y comparaciones es menos potente que la Xbox One X Y ya hubieron comparaciones con la Xbox One X y esta solo puede alcanzar 1440 Aquí en almacenamiento tenemos que tiene 512 GB en SSD Ya no es HDD o un disco duro, sino es una unidad de estado sólido Tiene frecuencia de actualización variable, alto rango dinámico y pues juegos sin discos Es una característica, así que por qué no Y aquí, miren, vean estas letras y vean las letras chiquitas, ya viste que están más chicas Dice, requiere contenido y pantalla compatibles, usar en Xbox Series X a medida del contenido que esté disponible O sea, lo ponen así por paréntesis porque saben que los 120 FPS solo van a ser en juegos muy bajos Ya es cuestión de publicidad, ya que si la Series X solo nos alcanza 4K, 60 FPS en mayoría de juegos Y eso que hay muchos rumores que van a ser 30 Pero bueno, ahí ya será cuestión de ver cómo es que se comporta la consola Aquí tenemos más, tenemos la caja con el control, la consola aquí bien puesta Aquí como pueden verla, el famoso meme del radio, ahí está, de la bocinita Aquí está el logo de la Series X, aquí está, como lo pueden ver Vamos a seguir, aquí tenemos una preview de la consola puesta en vertical, parada De que se puede poner del modo que tú quieras, igual en horizontal como está aquí Y en vertical como está acá, lo ponen igual con el control, almacenamiento en todos lados Y tenemos por la parte de atrás, Power Your Dreams, lo mismo que traía la Series X Tenemos aquí puesto, tenemos juegos que vienen, por ejemplo Minecraft, Star Wars, el de Lego, el Gears 5, el Halo Infinite Que igual va a salir el Cyberpunk, que todavía ni sale, ahí nos están retrasando, pero pues aquí lo tiene puesto Tiene otras características Redefine la velocidad con velocidad de arquitectura Xbox Disfruta miles de juegos digitales entre 4 generaciones de consolas A esto se refieren que vas a poder jugar los juegos tanto de la 360, no, perdón Desde la Xbox clásica, 360, Xbox One y la cuarta generación es esta, de las series Juegos de última generación en un factor de forma elegante y compacto Ya que como saben es la consola de Xbox más chiquita del mundo El acceso ilimitado, lo del Game Pass, obviamente, la suscripción se vende por separado Así que bueno, aquí dicen Los juegos que se muestran, se venden por separado O sea, para que la gente no se vaya con la finta de que todos los juegos que aparecen acá Que son cientos y cientos de juegos Son los mismos que te va a incluir la consola, ¿no? Sino que son por separado Si hay gente que lo piensa, ¿eh? Yo de chiquito lo pensaba Que los juegos que te incluían en las cajas, o sea, que venían en fotos Son los que venían Y por aquí traemos datos ya personales, ¿no? Por ejemplo, del número de la consola y todo eso Y por arriba tenemos lo que sería la consola puesta en horizontal Así lo pueden ver Al digital, aquí está Y también la consola puesta en horizontal Ahí tenemos Lo puedes poner de la forma que quieras Vamos a proceder a abrir la consola Aquí como pueden ver El cuchillo, afilador, cortador de todo Ahí lo pueden ver absolutamente bien Vamos a empezar a cortar Ya una vez tenemos la consola ya pues cortada De todos los de estos, los plastiquitos Vamos a abrirla Poco a poquito Chequense nada más Qué chulada de consola Miren, por arriba nos trae como un cartoncito De esos bien raros de Xbox Qué detallazo, ¿no? Trataron de economizar en el empaque Porque obviamente es una consola muy barata Como saben salió en 8500 pesos Ya en México con impuestos y todo eso Es muy barato O sea, si tú vas y compras la Xbox One X Te va a costar en 10 mil 2000 pesos más cara que una Series S recién salida Que son juegos de última generación Así que, bueno Vamos a sacar la consola Vamos a ponerla aquí como el platito fuerte Y vamos a ver lo que nos incluye la caja Aquí abajito tenemos igual Vamos a ver, se pueden quitar Ahí está Igual nuestro De este para avisar que somos jugadores de Xbox Lo colgamos ahí en la puerta Tan Juego Xbox, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, vamos a simular el este de la puerta Ahí está Ya si ven esto, saben que juegues Xbox y todo eso Y pues bueno Existen de estos para la follación y todo Para que los pongas Por ejemplo, poner la famosísima corbata Pero no Aquí se pone este que te lo incluye la caja No te lo vende por separado Vamos a sacar esta vaina Ahí está Ah, perfecto Meto el cartoncito igual, ¿no? Miren Estos sí, miren Son como plegables No manches, qué chido Aquí tenemos la caja que nos viene por dentro Vamos a abrirla En la Series X viene en negro En la Series S viene en blanco Vamos a ver qué es lo que trae Aquí tenemos el cable de alta velocidad El 2.1 El HDMI Yo tenía la duda de si iba a venir igual de alta velocidad Por el hecho de que la consola quizás no lo va a requerir totalmente Pero pues pensaba que iba a venir uno de menor calidad Pero no, no se incluye en el mismo El cable de alimentación Como les había comentado Desde la Xbox 360 FAT Incluían lo que sería una fuente por aparte Yo al ver que la consola era tan pequeña O sea, vean qué tamañito es Es muy pequeña Yo pensé que iban a incluir la fuente por otro lado Para que fuera tan pequeña Pero imagínense Si la fuente hubiera venido externamente La consola sería todavía más chiquita Quizás, no sé la verdad De qué tamaño está la fuente Pero bueno Hubiera sido todavía más chiquita Pero bueno, ahí está Tenemos manual, instructivo Garantía Tenemos todo esto Aquí está Vamos a meterlo otra vez aquí en el papelito Eso no lo vamos a ocupar Aquí está Y tenemos el control Lo sacamos Chun, 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 chun Bien igual Un corazoncito de Peña Nieto Ahí bien mal logrado Ahí está Perfecto Vamos a empezar a abrir lo que sería la cajita La bolsita El unboxing Aparte del unboxing Aquí como podemos ver Aquí está el control Es igual al de la Series X Pero en blanco Podemos ver las diferencias Entre otros controles Tiene el botón nuevo Que le agregaron El de tomar la captura de juegos Tiene Pues estas vainas La nueva cruceta Que me gusta Me encanta Tiene por detrás Para poner las baterías Y también tiene La típica entrada De las diademas de Xbox También tiene El jack 3.5 Para audífonos Que bueno Que no se lo quitaron Ni agarraron como los celulares Y la innovación También nueva Es el nuevo La nueva entrada Ahora es tipo C Ahí como la pueden ver Igual Es rugoso De los gatillos Y un poco arribita Con los LV y RB Veanlo Está chido Tengo la curiosidad De desarmarlo Para ver como es por dentro Pero luego lo haremos Si muchos piden Si muchos piden en los comentarios Quieren ver como es por dentro Este control Lo vamos a hacer Es cuestión de que dejen su like Pero bueno El control Está bastante bueno Es el mismo de la Series X Pero en blanco También nos incluye Las baterías Como podemos ver Está como No sé Ahí está Está cerrada como las papas Ahí está Igual son Duracell Que no se permite La venta De este producto Porque vienen En las consolas No sé quién La neta No sé Por qué lo traen No sé quién En su sano juicio Compraría una Series X Para vender las pilas Pero bueno Aquí lo tiene ¿Tenemos visto? Ahora sí que vamos A prenderlo Miren Qué chulado De control Totalmente nuevo Ahí encendiendo Se ve chulísimo O sea me encanta Ahí está Como lo pueden ver Es una preciosidad Si lo quieren apagar Dejen presionado Y se apaga Perfecto Tenemos el control Y ahora Vamos al plato fuerte Que es la consola Igual nos tiene una tirita Que es de Power Your Dreams Vamos a sacarlo Por arriba Perfecto Vamos a empezar A abrir la consola Yo hace ratito Esto para No romper Ni siquiera El plastiquito Lo hice con el cuchillo No creo que Aquí se va a romper Listo Como pueden ver Ya se lo quité Y bueno Vamos a apreciar El momento Que todos han esperado La Xbox Series S Aquí está Chula Es una versión Al digital Vamos a verla Vamos a ponerla Está buenísima Les voy a dejar aquí Unas tomas Para que ustedes La aprecien Más a detalle Y la vean Y la aprecien Con todo el amor Así que ahí los dejo Aquí está la consola La Xbox Series S Ya como la pudieron ver En buenas tomas Y vamos a analizarla Poco a poco Aunque en las tomas Ya la vieron a detalle Por debajo Tenemos Xbox Yo creo que aquí está La forma de desarmarla Miren Aquí No viene ningún sello Ni nada No sé cómo se desarmará Pero bueno Vamos a empezar Aquí está el primer puerto Que tenemos Alimentación En segundo Tenemos el de Expansión Aquí lo pueden ver Aquí está el puerto HDMI Los dos puertos USB Y El puerto de Ethernet Aquí lo que quería mencionar Acerca del almacenamiento Externo Es que por ejemplo Aquí delante Tenemos un puerto USB Igual Para el almacenamiento Externo Se tiene que ocupar Esta memoria Este Este puerto Si tú quieres Jugar juegos De última generación Pero si quieres Almacenar juegos De Xbox One Y juegos de Xbox 360 Puedes hacerlo Mediante un disco duro O sea Un disco duro mecánico Y si quieres Los juegos Pues ya es un SSD La expansión Que te vende Especial Xbox Solo quería aclarar Ese punto Aquí tenemos La ventilación Lo que sería El de los memes La neta Pues tiene textura ¿No? Yo pensé que iba a ser A la par de la consola Pero sí Sí tiene textura Está salidito Sí pues como una bocina Tal cual Y bueno Vamos a seguirla viendo Delante Tiene el botón De sincronizar mandos Tiene el botón De la Expo Del USB Y tiene El botón De encendido Y eso es todo Lo que tiene ¿No? Más los puertos De atrás Y bueno Esta es la consola Xbox Series S Es una consola Muy pequeña Y vamos a proceder A hacer unas comparaciones Con otras consolas Para que se den Una idea De lo pequeñísima Que es esta consola Así que vamos a proceder A hacer unas comparaciones De primera mano La vamos a comparar Con la Xbox Series X Como pueden ver De tamaño De altura Pues le llevará Lo mucho Un poquito ¿No? Como unos 5 4 centímetros Es muy poco Pero pues Ya de De ancho Ya le lleva su Ya le lleva su Su en tanto ¿No? La verdad Pero vean O sea La consola Es otra onda Vean nada más Como Como está la consola Uff Está muy pequeña Vamos a proceder A hacer otras comparaciones Aquí tenemos La Playstation 2 Como vieron Le pusimos una Calcomanía Está Está ahí Como tuneada ¿No? Pueden ver la diferencia O sea Vean la comparativa Está casi del tamaño ¿No? Se llevó la misma diferencia Que casi la Series X Incluso del tamaño Creo que está Así Creo que sí Están casi del mismo tamaño Vean esta comparativa Con la Xbox 360 Y vean Esta Pues miren Está casi del tamaño De la altura ¿No? Pero obviamente Es mucho más grande La Xbox 360 O sea Como por aquí Empezaría Y miren todo Lo que le lleva Este es un complemento Que sirve Para mejorar La disipación Del calor Tiene ventiladores Vean Casi está del tamaño De toda la consola Obviamente Pues no está tan grande Pero pues De altura Pues ahí se va En cuanto a la Xbox clásica Pues no No se compara Crack En nada Muy grande Vean nada más La comparación O sea Es muy grande La Xbox clásica Y vean La Series S O sea No Nada que ver Está muy chiquita Muy 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 Pequeña La mitad Atropeda Y ahora La comparación Con la Playstation 1 Esta Según yo Es de las consolas Más pequeñas Que hay Mírenla La Playstation 1 Slim Mucha diferencia O sea Obviamente Está muy pequeña Esta Pero pues No se puede comparar Con una de las primeras Consolas De Sony Por otro lado Con la Playstation 1 Fat Si se dan Unos guamazos O sea Vean Tanto En lo alto Como en la profundidad Están Bastante A la par Miren Con solo de acá No se llevan mucho Miren O sea Y la Con la consola Que más te puedes guiar Para saber el tamaño De la Xbox Series S Es con la Playstation 1 Está muy Pero que muy Pequeña Si se quieren dar una idea Con la Family Pues ahí Pues miren Si está más grande Si está más grande La Series S Pero bueno Ahí se dan una idea Si tienen una Family En casa Cuanto Cuanto le llevan Más o menos Más o menos Por acá De la De la Family Ahí está Como todo esto De acá Le lleva todavía El doble Así que bueno Ahí está la Family Por último La NES Y la NES Aquí la tienen Miren Veanla Pues sí En cuanto a la altura Igual Es la que más Se le acerca Junto con la Playstation 1 Pero obviamente Si es diferente Es mucho más grande Pero bueno Hicimos esta comparación Para que se dieran Una idea más próxima De la comparación De tamaños Entre diferentes consolas Así que bueno Y bueno Este fue el unboxing De la Xbox Series S Recuerda que también Hicimos una de las Series X Ahí lo tienen Y pues de esta consola Aquí la tienen Y la verdad Es bellísima Si quieren previews Y comparativas Tanto con Xbox One Y demás consolas Pues dejen su comentario Dejen su like Y seguiremos subiendo Más videos así Recuerda Yo soy Xpector A.K.A. El dios de esta basura El que graba Es el Wawis Y nos vemos En un próximo video Hasta otra Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasco Y misma existencia Hipócrita No lo creen así Humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús En las cultas Y lo llenaron de clavos ¡Gracias!